Antes de viajar al fútbol de los Estados Unidos, donde jugará con el Timbers de Portland, Adolfo El Trencito Valencia se despidió de la clientela del restaurante de su mamá, donde trabajó disciplinadamente durante 10 años. Mauricio. Germán Valencia jugará en su nuevo equipo al lado de otros tres colombianos, Jorge Perlaza, Diego Chará y Janger Mosquera. Al mismo tiempo que comenzó su carrera en Santa Fe a los 10 años, José Adolfo Valencia le ayudaba a su mamá en su restaurante. Cuando lo estudiaba o cuando acababa clase, le ayudaba a mi mamá. Era cuidando carros o en la caja o aquí entregando, sirviendo los platos. Cuando abrimos el restaurante en el 2000, pues él estaba muy pequeño, pero sin embargo venía a colaborar en lo que más pudiera, en recoger la losa, en darle la bienvenida a la gente. Con 20 años y después de pasar por todas las divisiones menores en Santa Fe, Valencia fue transferido a los Timbers de Portland en los Estados Unidos. La verdad es un sentimiento muy agridulce porque me voy de mi casa, es el equipo que me dio todo el reconocimiento. Le hicieron un seguimiento durante seis meses y después de ver su desempeño en Toulon, Francia, con la selección juvenil y con Santa Fe, lo contrataron. Ese equipo lleva un año en primera, la ciudad de Las Rosas, que se llama Portland. La gente está muy motivada ya que el equipo ha mostrado buen fútbol. Tendrá que adaptarse a otras costumbres, a otra forma de vivir, a una cultura diferente. Pero no estará solo, lo esperan allá tres colombianos más. Chará, que jugaba en el Tolima, Perlaza también, que jugaba en el Tolima. Tengo entendido que compraron a Angel Mosquera. Y como jugará en los Estados Unidos, también se está preparando para el inglés. Por ahí tres meses practiqué las cosas básicas para no perderme en los aeropuertos y para pedir cosas. Lo que más extrañará de Colombia será, sin duda, el sazón de su mamá. El plato mío es la mojarra, plátano, mauro y arroz. Y jugo de oro, nada más.